La Play 5 lleva casi dos años entre nosotros y la consola de nueva generación que nos ha ofrecido Sony tiene una gran cantidad de novedades especialmente en el apartado técnico sin embargo hay funciones que incomprensiblemente y de forma inexplicable todavía no se encuentran disponibles a día de hoy funciones, herramientas básicas como si estaban disponibles en PS4 o PS3 pero todavía no han hecho alta la aparición en la última generación de Sony Playstation y por eso en este video te traigo cosas que si puede hacer PS4 y no Play 5 pero antes de empezar con el video te pediría que dejes tu pedazo de like si te gusta este tipo de contenido y si te gustaría que suba más y ahora si empezamos con el video la primera cosa que si puede hacer PS4 y PS5 no es acceder al navegador web y mucha gente dirá, oye no mames, es que el navegador web ya no lo usa a nadie no se equivoquen, el navegador web es una de las funciones más utilizadas en consolas de antigua generación incluso en consolas portátiles como la PSP o la Nintendo DS y si no recuerdo mal, hace tiempo salió una estadística de una página para adultos bastante conocida y daba a entender de que el navegador de la PS4 se usaba solamente para una cosa ustedes ya me entienden, si, no se entiende por qué PS5 no cuenta con un navegador web oficial bueno, si que cuenta con un navegador pero está oculto y hay que hacer una especie de triquiñuela para acceder a él esto es algo que no debería ser muy complicado simplemente es dar al botón X e iniciar el navegador web y ir a tus páginas favoritas para consultar por si no tienes una PC al lado y no quieres molestar a tu hermano mayor para pedírsela aunque también hay que decirlo, el navegador web de PS4 o PS3 tampoco es que vaya muy bien, hay veces que va muy lento y la verdad tampoco es muy recomendable en la navegación por allí cosa número 2 en PS4 puedes personalizar el fondo de pantalla y los colores del menú rápido en PS5 todavía después de dos años seguimos sin poder personalizar nuestro fondo de pantalla o nuestro fondo de pantalla de bloqueo cuando iniciamos la consola y tampoco el menú de inicio rápido en PS5 solamente podemos ver el mismo fondo todo el tiempo ese fondo que parece que es del amanecer que te estás despertando y que sale con una luz así cuando has bajado la presión y se ve un poquito que entra la luz en PS4 tenemos una personalización total en realidad es decir, brutal porque podemos personalizarlo con cualquier fondo de pantalla que esté en la PS Store tanto así como fondos que son de pago hay muchos gratis también hay fondos que solamente están disponibles con la suscripción del PS Plus pero también aparte de eso hay un truco que yo expliqué en el canal hace un tiempo y es que podías coger cualquier fondo cualquier imagen que encuentres en internet buscando en Google y pones ese wallpaper o fondo de pantalla y de esta forma la personalización se volvería infinita ya que podríamos elegir cualquier fondo que queramos sin pagar nada como si eres un fan de Nintendo o de Xbox y te quieres descargar un fondo rojo un fondo verde para trolear a tus amigos lo puedes hacer perfectamente y ahora vamos con la cosa número 3 que me daría para 4 voy a quedarme solamente en 3 si quieren que haga una cuarta o otro vídeo ampliando más detalles comentenlo aquí en los comentarios y apoyen el vídeo no se puede utilizar el mando DualSense en Play 4 y escuchen bien porque esto se podía hacer antes cuando teníamos nuestra Play 4 podíamos utilizar nuestro mando DualShock 4 en consola PS3 simplemente podíamos conectarlo tras un cable USB o registrándolo de forma inalámbrica y nos valía perfectamente para casi todos los juegos de la PS3 pero esto es algo que incomprensiblemente Sony no ha hecho o que a lo mejor en el futuro planea implementarlo a través de una actualización del software del mando DualSense por muy extraño que parezca el DualSense funciona en PlayStation 3 pero no en PlayStation 4 Sony ¿de qué vas? pero esto no es lo más raro lo más raro es que funciona también en la consola Nintendo Switch sí, sí has oído bien funciona en Nintendo Switch y no funciona en una consola que es propia de la empresa como Play 4 no me jodas es algo obvio cualquiera dice ah sí mi mando de PlayStation 5 funcionan perfectamente en una Play 3 puedo funcionar en una Play 4 pero la verdad a día de hoy después de dos años yo creo que ya vamos a hacer más de dos años dentro de poquito y que todavía no se puede usar en la Play 4 me parece la verdad absurdo e ilógico aquí Sony no sé qué está pensando pero en fin no sé ¿qué piensan ustedes? ¿piensan que esto va a cambiar? ¿o Sony lo va a dejar así cómo está? comentalo aquí abajo en los comentarios bueno seguramente que me he dejado me he dejado muchas cosas más que se pueden hacer en Play 4 y en Play 5 y es verdad que también de forma viceversa en Play 5 se pueden hacer muchas cosas que en Play 4 no obvio porque es una consola más nueva más cara pero bueno si a ustedes les gustaría ver parte 2 de este video me gustaría que apoyen el video con su gran like que se suscriban los que son nuevos que dejan ahí sus comentarios y que sobre todo reciban un lengüetazo en la cara del Leopoldo nos vemos en el siguiente video espero que les haya gustado chau 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 chau